¿Qué es lo que me ha dicho desde muy pequeña? ¿Por qué se me decía eso si era mi cabello? Pues había nacido con él, como que ¿por qué había que avergonzarme de eso? Por eso lo vine a entender muchos años después cuando me asumí políticamente como una mujer negra. Entonces mi cabello significa para mí resistencia y amor por mí misma y amor sobre todo por mis hermanas negras que han tenido que pasar por muchas cosas, por racismo, por discriminación y que lo vamos a seguir viviendo pero al menos estar orgullosas, empezar por nuestra estética. No solamente las que llevan el cabello afro y las que aceptan su cabello natural sino absolutamente todas las mujeres negras que seguimos por el camino que han trazado nuestras ancestras.